¿Alguna vez habías visto a Efraín Reyes jugar carambol a tres bandas? Pues en esta ocasión lo vemos enfrentando al 7 veces campeón del mundo, Thor John Blondahl. ¿Podrá el campeón de pool hacerle frente al múltiple campeón de tres bandas? Pues vamos a verlo. Empezamos viendo la salida entre estos dos grandes campeones, cada uno en su respectiva modalidad, Efraín Reyes de pool y Thor John Blondahl de carambol a tres bandas. Aquí está muy ajustada la salida pero arranca en este partido el jugador de Suecia. Hace muy bien la carambola número uno, la de la salida. Y en su segunda carambola con mucha fuerza, mucha potencia, un recorrido total a la mesa, logra hacer su segunda carambola en esta primera entrada. El partido es a 35 carambolas. Hector John Blondahl, 62 años de edad, tiene actualmente y Efraín Reyes, 69 años de edad. Está próximo a cumplir 70 años. El 26 de agosto los cumple. Y atención, acá parecía que es una carambola de dos bandas pero no. Se juega previa para luego repetir banda después de tocar la amarilla y ahí cuando yace ese tercer contacto con la larga ya es tres bandas. Para los expertos de tres bandas entenderán cómo es que hizo esa carambola Thor John Blondahl que aquí falla. Hizo cinco en su primera entrada y viene Efraín Reyes. La suerte lo acompaña hasta en juegos de carambola. Mire ahí cómo la blanca empuja la roja para hacerse justo su primera carambola por parte de Efraín Reyes. Ya para el segundo tiro falla y solo pudo hacer en su primera entrada una bola. Como le decía al principio Thor John Blondahl, campeón mundial siete veces en el 87, en el 88, 91, 92, 97, 2015 y 2019. Vamos a ver si lo logra Efraín Reyes. No, 6 a 1 por ahora. El que se está yendo adelante es el jugador de Suecia Thor John Blondahl. Aquí como esa bola roja estaba muy esquineada. Estuvo muy cerca, era un tiro difícil pero... Entonces ahora deja pasar por el mago que la sacó de la mesa. Ni en pool le había pasado eso pero la sacó de la mesa. Vuelve la roja al punto de origen y Thor John Blondahl tiene ahí un tiro accesible. Vamos a ver si lo logra. Muy bien. Qué calidad, qué estilo tiene Thor John. Wow, casi logra una carambola de fantasía ahí. Entra Efraín Reyes. El tastaz se le atraviesa e impide que Efraín Reyes siga atacando. Hay que tener mucho cuidado con el tastaz en tres bandas. Un jugador de pool no está acostumbrado a ver dónde va la bola en la cual golpeó. Porque normalmente se mete en el hueco, en la tronera, ¿verdad? Pero aquí todas las bolas siguen girando. Efraín Reyes la toma fina. Ya va a dos bandas. Vamos a ver. Va a estar bonita. Bonita esa carambola. Vamos a ver si hace más de una. Porque hasta ahora va tres con esta. Muy bien, por parte del mago. Ocho a tres. Puede ser. Bonita, deja tu like por tremenda carambola de Efraín Reyes. Y recuerda suscribirte al canal si quieres ver más partidos como este. Y aquí el tastaz se le va a atravesar. O sea, a la blanca se le atraviesa. E impide que Efraín Reyes marque su quinta carambola. Wow. Qué bien juega Torjón. Por eso es uno de los más duros del Villar Tres Bandas. Para los conocedores de Villar Tres Bandas, ¿qué dicen ustedes? Está en un top 10 de los mejores de la historia de Tres Bandas. Yo no conozco mucho de ese nicho. Realmente mi nicho es pool, como ustedes ven. Pero quise narrar este partido de Tres Bandas de Efraín Reyes contra Torjón. Bonita. Bonita por parte del mago. Ya que el mago en sus orígenes empezó jugando carambola Tres Bandas. Por eso vemos que tiene cierta habilidad. Excelente por el mago acá. Esta sí se le va a ir un poco lejos, más o menos. No la alcanza a contactar. 10 a 6. Bueno, todavía está el partido accesible para el mago. Pero Torjón va a empezar a jugar bien sabroso en esta entrada. Entrada número 7 para Torjón. Y recuerden, damas y caballeros, está cada vez más cerca el día del sorteo del taco. El 24 de agosto nos vemos a las 7 pm hora de Colombia. Así que si no estás participando, en el primer comentario estará todos los requisitos para participar gratuitamente. ¿Qué esperas? Torjón Blondal ya lleva una atacada de 17 de 7. Más bien de 7 carambolas seguidas consecutivas en esta entrada número 7 para él. Esta es la octava carambola consecutiva. El récord de carambolas está creo que en 33, algo así. Lo había hecho Mi Jung Woo de Corea. 33 carambolas consecutivas. Es que no es nada fácil jugar 3 bandas. Creo que es una de las disciplinas más difíciles. Con snooker también por ahí. ¿Qué jugadorazo es este Torjón? Esta viene con bastante efecto. Por lo que veo, el mago no tiene mucho que hacer aquí contra un campeón de carambola 3 bandas. Sería verlos en la mesa de pool, ¿verdad? Para ver cómo le iría a Torjón Blondal. Pero algo me dice que muy bien porque sabe dominar muy bien. El que juega 3 bandas puede jugar pool sin ningún tipo de problema. Y le pueden salir tiros increíbles y todo porque... Vuelvo y repito, el 3 bandas es una disciplina difícil. 16 carambolas se hizo Torjón Blondal consecutivas. Efren Reyes toma esta fina y se le va. Con esto Efren Reyes llegaría a su cuarta entrada en cero de las 7 que ha hecho. Por ahora no ha pasado de más de 3 carambolas Efren Reyes. Mientras tanto Torjón Blondal... Vea... Prácticamente no falla entrada. ¡Qué tirazo papi! En frente del resto. Sí, en frente del resto. ¡Oh, intentó! ¡Bueno, buen golpe, Efren! ¡Un golpe, maravilloso! ¡Un turno! ¡Es usado a estar en la silla y se levanta y se levanta en el... ¡Wow! Efren lanzando un lujito aquí. Espectacular. Efren que... Tiene un hijo llamado Frenny. Frenny. Reyes. También jugador de pool, pero pues últimamente no se ha salido mucho de él. Frenny Reyes se llama. ¿Cómo haces esta? ¡Wow! Esa es la pulgada de pool. Él tiene tanta acuridad en atacar un balón. Lo está haciendo muy bien Efren. Con esta ya son 5 carambolas que hace Efren Reyes. Es interesante. Y al final se le puede ir. Vamos a ver si se le va o la hace. Se le fue esa carambola, pero me gusta. Me gusta lo que hizo Efren. 5 carambolas en esta entrada. Estuvo muy bien. Ahora ya estamos por la entrada número 11. Torjón Blondal 29. Efren Reyes 11. ¡Oh, wow! ¡Qué pepa! ¡Qué tremendo tiro que hace Torjón Blondal a banda previa! Y aquí se le va a dos bandas. 30 a 11. Vamos a ver si Efren Reyes logra avanzar. Muy buena esa. Muy buena Efren. Vamos a ver. Se le va el mago. Se le va. Y aquí también se le va a Torjón Blondal. Bueno. Vamos Efren. Muy bien Efren. Que se haga un ataque de 10. Pondría las cosas apretadas. ¡Uy! Se le fue por muy poco. Se le fue por muy poco Torjón Blondal. Está a cuatro carambolas de ganar. Se le fue por un poquito. Que cerca estuvo. Y Efren. Ya con esta va. Siete entradas en seco. Y Torjón con esta va. Cuatro entradas en seco. Solo que la he hecho pues 16, 5, 2, 2. O sea ha sido muy consecutivo. Y otra vez se le va a Efren Reyes esta. Muy bonita esta bola. Está solo a dos carambolas de ganar. En esta entrada ya va a tres. Y puede ser la última. Quiere liquidar Torjón Blondal. Efecto izquierdo ahí para que en la esquina haga esto. Y... Nada que hacer. Efren Reyes en la mesa de tres bandas. No pudo contra un múltiple campeón de carambolas. Suscríbete si te gusta el Villar Pool. Y nos estaremos viendo en la próxima. Que en la pantalla te dejo otro partido entre Efren Reyes y Torjón Blondal. Buenas noches.